Esta vez Te lo dedico a dos, hermano, amigo, que desde ayer Andas conmigo, este camino Es mía la suerte de poder cantar esto que mando Agradecido a vos arquetipo de nunca aflojar Realidad Amigo fundido estoy con vos Lo olvidé Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arrimó Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios Que estamos unidos desde el mediodía de lo mismo aquel Donde se intercambiaban discos de vinilo Mira Ella está enfrenada, pero suave canción Me gusta su caballo de veinticuatro ruedas Un rumbo al otro lado vemos vos y yo ¡Vos y yo! ¡Vos y yo! ¡Vos y yo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!